¡Hola a todos! Hoy vamos a ver remedios caseros con vinagre de manzana. ¡Empezamos! Los remedios que vamos a hacer son para el cabello y las uñas, para las picaduras de mosquitos y el remedio para el reflujo gástrico. Empezamos con el remedio para el reflujo. En primer lugar, necesitamos vinagre y un vaso de agua. Tomar nota de las cantidades y vamos a ello. Vamos a diluir en un vaso de agua una cucharada de vinagre. Este remedio siempre es diluido en agua, no debemos tomarlo el vinagre solo, nos puede provocar más daño. Y solamente se toma cuando hay reflujo. No es todos los días. Preferiblemente con una pajita para no dañarnos el esmalte dental. Lo absorbemos con una pajita y así no nos hacemos daño en el esmalte. Ahí tenéis las contraindicaciones del vinagre de manzana cuando es ingerido. Vamos a ver más remedios. Para el cabello. En primer lugar, un enjuague para el cabello. Necesitamos agua y vinagre de manzana. Aquí tenéis a continuación las proporciones que necesitamos para este enjuague. En 400 ml vamos a poner de 2 a 4 cucharadas de vinagre. No más. Solamente esa cantidad. Y lo que vamos a hacer es aclararnos el pelo después del último lavado con champú. Vamos a diluir el vinagre en el agua. Y como he dicho, es un enjuague. Nos va a proporcionar brillo y nos va a desenredar porque actúa como suavizante. Siempre que lo hagamos diluido en agua. Y probar primero antes de utilizarlo. No vaya a ser que no toleréis el vinagre. Dejamos reposar de 3 a 5 minutos. Y después enjuagamos muy bien el pelo con agua. No lo dejamos más tiempo para que no nos irrite. Y tampoco se debe utilizar todos los días. Ahí tenéis las contraindicaciones. Vamos a hacer una mascarilla capilar. Necesitamos vinagre de manzana, agua y limón. Aquí tenéis las cantidades y las proporciones. Vamos a ello. En primer lugar, introducimos el agua en un bol. Va a ser el 50% de agua y el 50% de vinagre. Nunca el vinagre sin diluir. Mezclamos bien los dos ingredientes y añadimos una cucharadita de zumo de limón. Esta mascarilla nos va a ayudar a prevenir la caspa. Nos va a ayudar a prevenir la grasa en el pelo. Nos va a refrescar el cuero cabelludo. Va a limpiarlo. Y además nos va a dar brillo al pelo. Pero siempre hay que masajear el cuero cabelludo y taparlo con una toalla. Y no pasarnos de los 5 minutos. Porque puede causar irritaciones. No usarlo si tenemos heridas. O si nos produce. Cuando ya lo hemos aplicado, han pasado los 5 minutos, lo aclaramos muy bien con agua. Mirad, aquí tenemos las contraindicaciones del vinagre de manzana para el pelo. Vamos a ver el remedio contra los piojos. Necesitamos agua y vinagre. Como veis, siempre diluido. Y es un remedio que hacían nuestras abuelas. Así que apuntar lo que necesitamos, tomar nota y vamos a ello. Ponemos a calentar el agua. Y cuando empiece a hervir, vamos a diluir el vinagre. Ha hervido el agua y añadimos el vinagre, como os he dicho antes. Removemos muy bien. Y esto lo vamos a dejar después entibiar. Cuando está tibio, una vez lo que lo hemos mezclado bien, lo vamos a añadir en un bote pulverizador. Un atomizador. Y esto lo vamos a dar en el cuero cabelludo y en las puntas del niño. Recordad que en niños menores de 3 años, estos remedios no pueden utilizar. Ni el enjuague, ni la mascarilla. La mascarilla solamente es para niños mayores de 3 años. Una vez lo tenemos en el pulverizador, os he dicho que vamos a pulverizarlo por todo el cabello. Desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Y dejaremos actuar unos 5 minutos. Siempre se aplica en el cabello seco. Pulverizamos, masajeamos el cuero cabelludo. Y lo extendemos muy bien. Y tapamos con una toalla o con un gorro. Pasado el tiempo, solamente hay que peinar con una liendrera y saldrán las liendres perfectamente. Ahí tenéis las contraindicaciones. Vamos a hacer un remedio para fortalecer las uñas. Necesitamos a 50% agua y vinagre. Tomar nota y vamos a ello. Mezclamos en un borro el agua con el vinagre. Es importante que todos estos remedios estén mezclados. Siempre el vinagre diluido para no causar irritaciones. Y siempre probamos en una parte pequeña para que veamos que no nos irrita la piel. Una vez está mezclado, sumergimos las uñas y las dejamos reposar 10 minutos. Pasado el tiempo, secamos bien las uñas. Y veréis como con el tiempo notaréis que fortalece las uñas. Le aporta muchos nutrientes. Secamos bien. Y además ayuda a prevenir los hongos de las uñas. Y las tenemos más sanas. Ahí tenéis los contraindicaciones. Vamos a ver el último remedio, las para picaduras de mosquitos. Vamos a utilizar vinagre de manzana y un algodón o un bastoncillo. Apuntar lo que necesitamos y vamos a ello. En un algodón o en un bastoncillo de oídos, un isótopo de algodón, aplicamos un poco de vinagre y le damos directamente a la picadura. Y notaremos alivio. Mirad las contraindicaciones y recordad que todos estos remedios caseros y este vídeo es solamente informativo. Los remedios caseros no sustituyen a un tratamiento médico. Se debe consultar a un médico si se puede tomar o si son contraindicados con alguna patología o tratamiento médico que usemos. Y nunca sustituye la visita al médico. Os dejo más remedios caseros y cómo hacer vinagre natural en casa, de manzana. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!